De noche yo no duermo cuando está lloviendo porque con mis dos nietos que tengo, una de 10 años y otra de 4, otro niño, y no duermo de noche. Yo hice una casita aquí y el sin está muy viejo. Yo la hice con ese sin viejo, entonces gotera y gotera y no duermo de noche cuando está lloviendo. Yo fui en de las autoridades y no me han apoyado en eso. Y ya tú sabes, ya no aguanto más. Le tengo que poner un platico arriba para aguantarme y me doy allá el cacao de allá para pedir platico para ponerle. Porque ya yo no aguanto más esto, me estoy mojando de verdad. Y quiero que me ayuden a ver porque ha ido un par de veces y todavía no me han apoyado en eso y quiero que me ayuden. ¿A dónde te ha ido? Yo ahí donde el gobernador de Ventura y ahí donde el senador le ha llevado copia de la cédula, el número de teléfono mío, le ha llevado, le ha llevado fotos también de la casita y nada. Entonces yo quisiera que me den una ayuda, por favor, del sin y la madera. La madera me está cogiendo carcoma también y ya tú sabes. ¿Hace qué tiempo usted vive en esta casa? Hace como seis meses que yo hice este ranchito aquí. Entonces estaba usado, me regalaron sin viejo, pero ya no sirve, está muy deteriorado. ¿De qué vive usted? No, nada. Yo soy una mujer enferma y estoy criando dos nietos aquí y no tengo marido. Soy una mujer sola con dos nietos, vivo aquí. Soy una mujer sola con dos nietos, vivo aquí, vivo aquí, vivo aquí, vivo aquí, vivo aquí, vivo aquí, vivo aquí.